qué tal gente aquí estamos de regreso con un nuevo vídeo para el canal esta vez les traigo el unboxing del micrófono game factor mg g700 lo puedes ver aquí tenemos el micrófono de game factor este micrófono te promete audio profesional es plug and play o sea que sólo conectas y ya lo puedes utilizar este micrófono es ideal para streaming podcast grabación etcétera también trae para ajustar el volumen más aparte traes luz rgb como puedes ver aquí está la caja el micrófono la verdad es que la caja está muy chula está bastante guapa y vamos a proceder a abrir lo que es lo más importante aquí pueden ver que trae su manual trae la araña o el filtro aquí está el micrófono vaya se siente pesado se siente de buena calidad luego luego se siente pesado el micrófono es pesadito dejarlo pongo por este lado bueno como aquí y aquí trae el tornillo para el micrófono para la base el cable que va del micrófono del micrófono a la pc de usb aquí está la base del micrófono para armar la araña y la base solamente vamos a enroscar aquí que eso es sumamente fácil como lo puedes ver aquí ya está lista la base ya no más nos falta colocar el micrófono para colocar el micrófono aquí lo vamos a meter por la parte de arriba que es mucho más fácil como pueden ver ahí está sujeto el micrófono vamos a poner la espuma que es lo más importante y como pueden ver así quedaría el micrófono ya no más falta conectarlo como pueden ver aquí está conectado aquí ya nos indica la luz led de color azul se puede apreciar en imagen dejame apagar los leds como pueden ver ahí está se alcanza a ver un poco pero ya está encendido vamos a la prueba para ver qué tal se oye aquí estamos en la prueba del micrófono game factor mg g 700 como puedes ver estoy como a 15 centímetros del micrófono y si se escucha un poco fuerte como que aquí tienes el control de subir y bajar el micrófono por si se satura un poco el audio como pueden ver el audio va a salir totalmente limpio no ver ningún retoque nada se va a escuchar un poco el ventilador el ventilador de mi cpu pero es normal ya que no estamos en un cuarto totalmente acústico como pueden ver también se escucha un poco el eco y déjame tu like si crees que este micrófono se escucha excelente si deseas comprar el micrófono game factor mg g 700 el link te lo voy a dejar en la descripción del vídeo me costó alrededor de 1200 pesos lo compré a través del mercado libre y si ya tienes este micrófono déjanos tu comentario para saber tu opinión que también es importante y de mi parte es todo yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo recuerda que este micrófono es ideal si quieres empezar tu proyecto o hacer directos en youtube facebook este micrófono es ideal